Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y la noticia es que detuvieron al ex de River y Boca, estamos hablando de Jonathan Fabro, hemos hablado mucho de este caso aquí en Café de la Tarde. Este hombre ha acusado de cometer dos abusos, ¿no? Uno a su propia ahijada, que en este momento tiene 11 años y fue reiterada a veces, y en el otro caso, bueno, una menor en Paraguay cercana a su pareja, a Larisa Riquelme. Lo cierto es que después de tres semanas de librada la orden de detención, fue detenido este ex jugador de River y Boca, por eso ya estábamos acá con Gastón Marano, quien es abogado de la familia de la ahijada de Fabro, estamos también con Susana Galarza, psicóloga orientada en derechos del niño, y Silvia Piseda, quien ha sufrido un episodio de abuso y ahora tiene una asociación civil llamada Adultos por los Derechos de la Infancia. Bienvenidos a los tres. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Doctor Marano, en primer lugar, bueno, ¿cómo recibió la familia de la víctima que finalmente, después de tanto tiempo, pudieron detener a Fabro? Bueno, por supuesto, no podría usar un término como alegría, porque es una familia que está viviendo una situación, como se pueden imaginar, desesperada y angustiante. Puedo sí decirles que con optimismo, porque entendemos que se acerca un poco más el tiempo en el cual esta situación reciba una resolución por parte de la justicia argentina. Así que te diría que con optimismo y con la expectativa de ver cómo procede la marcha de la investigación. Doctor, Fabro, ¿se entregó o lo detuvieron? Y en tal caso, ¿procesalmente es lo mismo o no? Bueno, yo todavía no tuve intervención en las actuaciones de Interpol, que eventualmente van a ser agregadas al juzgado, pero he visto una publicación, un comunicado oficial de la Procuración General de México ayer, en donde especifican que fue detenido en las inmediaciones de un hotel en el barrio de Cholula, en el estado de Puebla, con lo cual entendemos que ha sido detenido, que no se habría entregado. De todas maneras, esto será ratificado o rectificado cuando veamos la totalidad de las actuaciones de Interpol. O sea, pues su abogado dijo que se entregó. Y el abogado estaba presente, por lo cual yo no quiero problematizar con un colega, especialmente porque él estaba ahí, con lo cual voy a asumir que lo que el colega dice, por supuesto, es lo correcto, pero lo cierto es que la Procuración General Mexicana ha publicado otra cosa, ¿Pero en un hotel? Sí. Digo, ¿en un hotel? ¿Entregarse en un hotel? Suena raro, suena extraño. Doctor, para que le quede claro a la gente, porque lo que esto implica es la libertad o no seguramente durante la sustanciación del proceso de aquí en más. De esto se trata, ¿no? Saber si efectivamente se entregó voluntariamente Fabro o si por el contrario, bueno, fue detenido luego de estar profugo tres semanas. Esto no es lo mismo. No, no es lo mismo. Ninguna persona tiene la obligación de presentarse a la justicia al estar siendo buscada. Es decir, no comete ningún delito profugándose. Lo cierto es que eso puede tener un impacto. No, no es... Perdón, ¿no comete ningún delito profugándose? No, no comete ningún delito... No. La persona que se profuga en el sentido de que no cumple un llamado judicial, no comete per se un delito. No existe la obligación en nuestro sistema de presentarse. No obstante, sobre lo que eso sí puede impactar es sobre el temperamento que el juez adopte respecto a las medidas de libertad. Porque claro está, no es lo mismo alguien que se somete voluntariamente al ejercicio de la justicia que alguien que tiene que ser rastreado por fuerza de seguridad y aprendido. Que no puede aducir que no lo sabía. Aparte, ¿no? Indudablemente en este caso el imputado lo sabía, no solo porque sus abogados estaban notificados de la misma manera que estaba notificada la querella, sino porque la trascendencia pública el caso es impensable que no supiera que estaba siendo bucán. ¿Está detenido o cómo sigue ahora? En este momento él está detenido a la espera de que se lleve adelante un proceso de extradición. La extradición tiene dos modalidades. Si él acepta la venida voluntaria al país, es lo que llamamos una extradición simplificada, prácticamente un trámite administrativo que puede durar días cuando muchas semanas. Si él no aceptara venir a la Argentina de manera voluntaria, se sustancia un verdadero proceso de extradición que sí puede tardar muchos más meses. Susana y Silvia, esto se lo preguntan las dos, a una como psicóloga, como experta en el tema, a otra justamente por la experiencia vivida. Por un lado, por un carril va a ir el tema judicial, por supuesto, esperemos que la condena sea acorde a lo que en este caso han sufrido estas dos menores, pero por el otro uno no puede dejar de pensar en dos menores que tienen que seguir adelante con sus vidas. ¿Cómo se sigue adelante? Para nosotros como sobrevivientes, y por lo que vemos en nuestro... Viste que nosotros con nuestro grupo todos los sábados sostenemos grupo de ayuda de pares para sobrevivientes adultos y para adultos protectores de niños víctimas en el presente. Y lo que vemos que lo que es fundamental es cómo se recibe, nosotros decimos, al herido. O sea, una sociedad... Por un lado esto, la búsqueda de justicia, el haber tenido adultos que escucharon a las niñas y actuaron en consecuencia. La mayoría de nosotros tuvimos adultos que no le dieron la importancia que tenía el tema, o no escucharon, o si escucharon no le dieron importancia. Más de una vez los adultos decidieron seguir sosteniendo situaciones familiares, no cambiar ningún tipo de situación familiar, y la víctima sigue teniendo que ver los fines de semana o las fiestas a su agresor, a pesar de haberlo dicho. Eso daña. Pensaba, en contraposición a esto, lo que pasó precisamente con el caso Favro, que hubo una familia que acompañó, además teniendo en cuenta el agravante, lo que significaba Favro para esa familia, un símbolo muy importante, no solo por lo que representa para una familia alguien que pudo ser exitoso en lo suyo, sino además que sostenía a la familia o aportaba económicamente. ¿Qué importante debe ser esto? Seguro. Para esas niñas le cambia absolutamente. De alguna manera nosotros decimos que tiene muchísimas más posibilidades de tener una vida plena, a pesar de la herida. No negamos la herida, o sea, la herida siempre ante un abuso es terrible, por eso la justicia tiene que actuar y los agresores tienen que absolutamente tener sus condenas y tenemos que tener cuidado de los agresores, ¿no? Pero me gustaría que diste, ¿no? Recibir al herido. Sí, seguro. Me parece que es muy representativa porque la herida está, la herida estará, pero cómo se lo recibió debe ser algo muy importante. ¿Cómo se lo recibe en esto? En el creer, en el actuar como adulto, que tenés la obligación de proteger y después como sociedad toda, ¿sí? Sabiendo que la vergüenza, la carga de vergüenza, la tiene que tener el agresor y sus cómplices, nunca la víctima. Eso también cambia la situación. ¿Vos pensás que en nuestra sociedad el abuso, la culpa y la vergüenza la cargamos los sobrevivientes? ¿Y eso cómo se trabaja? ¿Se trabaja psicológicamente para que esto no pase? Sí, mira, antes que nada yo quería hacer una referencia. Te agradezco, no te saludé al doctor. Quizás aquí nos pasa un poco lo que nos pasa en la sociedad toda. Primero focalizamos en que habla el doctor del victimario. Y por última hablamos de la niña, que en realidad no la nombramos, decimos el niño. Hablemos de la niña, que es un cuerpo femenino, estamos hablando de un varón. El abuso sexual está llevado por parte de un adulto. Nosotros decimos abuso sexual infantil porque el delito lo colocamos del lado de la víctima, no lo colocamos del lado del adulto. Cuando nosotros le damos la creencia a los dichos del niño o de la niña, lo que estamos haciendo es alojarla, es contenerla. Si nosotros desechamos o no queremos esas palabras, estamos enviando al niño o a la niña hacia un abismo. Yo no soy tan amorosa como Silvia, yo no digo que haya sido una herida, sino que es una muerte subjetiva lo que tiene la niña o el niño abusado. Es algo que nosotras sabemos que va a arrastrar por siempre. Depende del momento de ciclo vital donde haya acontecido y quién haya afectuado el abuso, será el impacto en su sexualidad y en todo su entorno y en su manera de comportamiento del niño o de la niña. Pensaba, licenciada, bueno, dos cosas. Por un lado, que obviamente comenzamos, por favor, porque es la noticia del día. No, ese es nuestro problema, pensar que la noticia es el abusador. No, en realidad porque él es el abogado de la víctima. No, y además, claro, porque está detenido, porque estaba hace tres semanas, estaba prófugo. Entonces el dato nuevo acá, más allá obviamente del abuso, es que, bueno, que hay un abogado acá buscando que finalmente sea justicia. Por eso es el abogado de la hijada que es la víctima. Por eso digo, me parece, también para ponerle un marco a esto y de allí. Y por otro lado que desde acá, digamos, está la cuestión interdisciplinaria, ¿no? Bueno, desde el punto de vista penal, es cierto que el eje está puesto en el victimario. Digamos, acá hay una búsqueda, ¿no?, de hacer justicia y de precisamente que alguien responda por el delito que cometió. Sí, eso de todas maneras y afortunadamente está cambiando. Es decir, el esquema normativo del derecho penal ha puesto siempre el foco en el victimario y no en la víctima. Tenemos una reciente ley, tiene pocos meses, que pone el énfasis, a veces con algunas críticas, que se le pueden hacer, por supuesto, pero me parece en la dirección correcta, un poco más en la víctima del delito y en la participación de la víctima en el proceso. Porque en última instancia el derecho penal fue concebido pensando que el ofendido en última instancia es el Estado. Y todavía tenemos eso en nuestra formación jurídica. En realidad el ofendido puede ser el Estado en términos genéricos, pero siempre hay alguien particularmente damnificado. Pensando que hay otra rama que es la civil, ¿no? Que es la que de algún modo repara el daño y el derecho penal lo que hace es precisamente, bueno, penar al victimario. Así fue pensado. Es la que llevó adelante Carolina Píparo, Matías Bañato, para que la gente entienda, ¿no? Esta es la que hace referencia el doctor. En materia penal muchas veces el sistema penal, el sistema procesal penal, revictimiza. De modo tal que no solo no colabora con reparar el daño, sino que causa un nuevo daño sobre el existente. Todas las medidas ponen el foco en la víctima, tratan de revertir eso. Bueno, y ese es un punto importante, ¿no? Susana, la que dice el doctor. Sí, yo he trabajado muchísimos años en el Consejo Servicio Local de Protección de Derechos del Niño y la Niña. Actualmente trabajo en Ático Cooperativa de Salud Mental, que trabaja con niños y niñas víctimas de abuso. Y es imposible pensarnos sin trabajar mancomunadamente psicología, derecho, trabajadores sociales. Ahí está la riqueza y donde realmente podemos ubicar algo del delito, porque poco podemos hacer sin el uno, sin el otro, ¿no? Entonces, y pensar también a la niña o al niño desde ese lugar, desde el derecho que le corresponde, desde la Convención de los Derechos del Niño y para adelante. Y todo lo que le va a pasar a esa niña. Claro, porque es lo que decía Silvia recién, ¿no? Claro, Silvia puede contarnos un poco. Porque Silvia recién hablaba también del rol de la sociedad en esto. Claro que sí. Y la mirada de la sociedad hacia la víctima, ¿no? Silvia, nosotros, o sea, además por lo que vemos, lo que vivimos en nuestra propia vida y después por lo que vemos. Sabemos, sábado a sábado los compañeros adultos sobrevivientes de abuso hablan más de sus dolores ante las actitudes de la familia y del entorno cercano más que del abusador en sí. Esto a nosotros nos marca la importancia de una sociedad que además ponga las temas... O sea, el agresor es el que tiene que cargar con la culpa, la vergüenza, la justicia meterlo preso, pero además socialmente no pueden seguir siendo tan aceptados pedófilos. Sí, como son hasta ahora. Vos lo ves a Woody Allen, lo ves al bambino Veira, que sigue siendo un personaje que se sigue moviendo en la farándula y es una persona que tuvo condena por haber abusado de un niño. Sí, sí, sí. Bueno, mientras siga habiendo ese lugar social hacia los victimarios, las víctimas las vamos a seguir pasando mal. O sea, tiene que quedar bien claro acá que hay en el malo. Claro, claro. Qué tema delicado, ¿no? Porque por otro lado, desde el punto de vista jurídico, es cierto que alguien cumple una pena, digamos, responde ante la sociedad y luego debe reinsertarse. Así está pensado por lo menos el ordenamiento jurídico, ese es el fin último. Y sin embargo está esto que vos decís, ¿no? Que hay una sociedad que no debe... De algún modo, ¿qué hacemos con el victimario también? Está bien, pero estamos hablando de un condenado, estamos hablando de un condenado. Haber abusado de un menor que después se le dio un lugar en los medios como a ninguna otra persona se le dio. Se le dio un lugar en el pedestal de la sociedad que es para muchísima gente, equivocadamente, que no se le dio. Entonces uno no dice cerrarle las puertas de por vida de su vida que cumpla condena, pero sí que tenga un tipo de condena social, que no tenga una representación mediática, ni que tampoco se jacte de ciertas cosas mediáticamente. Lo entiendo, pero ¿cómo hacemos como sociedad, digamos, después también? Porque hay una cuestión que tiene que ver con que alguien dio respuestas, cumplió una condena y después debiera reinsertarse. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo ideal? Pero a mí me parece que una cosa... Pero nuevamente vos pones la mirada en la persona abusadora. Y no pensás en la víctima. Lo que le sucede a esa niña... No me voy a meter en ese paso. Pero pensando en la niña, ¿qué se hace? ¿Qué debiera hacerse con alguien que cometió un delito? ¿Y por qué lo tendríamos que pensar nosotros si no lo tiene que pensar el Estado, que es el responsable? No, por supuesto, pero yo digo, como el rol... Nosotros decimos claramente, claro, a nivel familiar, a nivel familiar, nosotros en este momento estamos lanzando una campaña de nuestra asociación civil que decimos, bueno, en estas fiestas vas a brindar con el abusador de tu hija, tu hijo, tu sobrino. Entonces ponemos, la empatía, la solidaridad y el amor es hacia las víctimas. O sea, me parece que esto, en una sociedad donde este delito es el más impune de la tierra, ¿no? Donde en verdad la excepción es llegar a juicio y condena. Donde las víctimas habitualmente están condenadas a seguir conviviendo con su abusador o ver que su denuncia ya sea familiar. O aún llegándola a los juzgados, no llegó a nada. Y esta es la realidad de hoy. O sea, en esta realidad a mí me preocupan muchísimo las víctimas, ya sea los niños que hoy están pasando por esto como los adultos sobrevivientes. Te digo la verdad, yo esas preguntas con respecto a los agresores famosos, no me la hago. Me parece que marca una cosa terrorífica. Hoy vos no traerías a un torturador, aunque haya tenido condena, a un programa de televisión. Totalmente. No lo traerías a Barreda a hacer un programa de televisión aunque haya cumplido por él que cumpla su condena o que desde la cárcel se le ocurra hacer algún programa televisivo. Porque realmente el delito que cometió socialmente es inaceptable. El abuso contra los niños es inaceptable. Es un horror. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces desde ahí, como adultos, nuestra empatía, tenemos que estar preocupados en esto. ¿Cómo hacemos para que las víctimas puedan pasar por esto de la mejor manera? O sea, el haber tenido este evento que de alguna manera, ¿cómo hacemos como adultos para hacer que estos niños que tuvieron que pasar por esto tengan una vida feliz, plena, entera? No me voy a preocupar qué pasa con los señores abusadores. Ahora, doctor, al comienzo le preguntaba cómo tomó esto la familia. Pero ahora justamente estamos haciendo foco en la víctima y sabiendo que en otras charlas que hemos tenido, usted dice que la menor estaba al tanto absolutamente de todo y preguntaba, ¿cómo tomó ella esto y cómo está ella hoy? Bueno, en principio no es que esté al tanto del todo mediáticamente, está muy resguardada de las cuestiones que trascienden. Pero cuando te decía que está al tanto de todo, me refería a que desde que fue convocada Cámara Gessel, obviamente toma dimensión de lo que estaba ocurriendo y es ella misma la que indaga o la que me pregunta o la que le pregunta a la mamá, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué no pasó esto o aquello? Por eso uno de los planteos que le hacíamos con mucho respeto al juzgado es que ahora los tiempos son los de la nena porque lamentablemente no hay otra manera de seguir adelante con una imputación de estas características que no sea escuchándola. Pero ahora que se la escuchó, tenemos que darle una respuesta rápida porque ahora ella entra en una situación de desesperación con los tiempos que antes la teníamos solo los adultos porque ella estaba, si se quiere, aislada de esta situación. Entonces es una perspectiva difícil, obviamente la terapéutica la está ayudando mucho y la está llevando adelante toda la familia, pero yo no tengo ninguna expectativa, más allá de que soy abogado y en definitiva lo que me incumbe es la participación de una persona en una pena cuando es imputada de un delito. No tengo ninguna expectativa de que la imputación o la carga de una pena sobre este presunto abusador, porque todavía es formalmente una persona inocente y así debo referirme a él, vaya a cambiar lo que ha ocurrido o vaya a sanar completamente lo que le pasó a esa nena. Sí entiendo que puede ser un paso en la dirección correcta el ver que no ha quedado impune algo, pero no es mágico, no va a ocurrir que con la condena la niña sane. Desde el punto de vista jurídico no debe haber dudas de que el delito que se le imputa ha ocurrido. Sí. Porque en caso de duda obviamente es inocente. Se está a favor del imputado. ¿Cuánto de la producción de prueba que ya fue realizada en la instrucción da cuenta de que el delito en términos de porcentaje de que Fabro es culpable? Bueno, hay distintos niveles de convicción jurídica para ponértelo en términos sencillos. El primer nivel de convicción jurídica es lo que se llama el estado de sospecha, es lo que el juez tiene que tener para citar a alguien a indagatoria. Después hay un segundo nivel de convicción que va a ocurrir dentro de los 10 días hábiles de que le sea tomada indagatoria al imputado que tiene que ver con una decisión jurisdiccional. Proceso a esta persona o no, habiendo escuchado las explicaciones que ha querido dar o si se ha abstenido de declarar puesto que tiene el derecho constitucional de hacerlo. Para eso el juez tiene que tener un nivel de convicción mayor, que es solo aquel que puede surgir de haber escuchado al imputado a la luz de las pruebas. Y luego se va a un juicio, a un pleno, termina la etapa de instrucción. Para que bajen el martillo los tres jueces de un tribunal, el nivel de convicción debe ser apodíctico, o sea, no debe caber duda de la comisión del delito. Por supuesto que en delitos de estas características, los llamados delitos de intimidad que ocurren entre cuatro paredes, las cuestiones probatorias son más complejas que en otros delitos. Por eso nos apoyamos sobre la prueba científica, por eso la importancia de una cámara GES, de un psicólogo preparado que escucha el relato y que deja de ser una mera denuncia para hacer una prueba fuerte. Por eso la importancia de todas las pruebas que se han colectado en la causa. Hoy escuchaba por ahí que alguien se preguntaba por qué se tardaron tantos meses en convocar al imputado a indagatoria. Yo en cierta medida me preguntaba lo mismo, yo había pedido su detención en julio. Pero lo cierto es que en última instancia el beneficiado, entre comillas, porque se haya recabado la totalidad de las pruebas antes de ser llamado a indagatoria, es el propio imputado, porque tiene la plena chance de refutarlas en la medida que pueda. Y en esta causa se han recabado todas las pruebas imaginables. De hecho, vale aclarar que la Cámara GESEL fue contundente, absolutamente contundente, para que no dejemos duda de eso. Por eso, insisto con la pregunta, ¿cuánto de lo que se ha producido hasta ahora da certeza de que efectivamente... A criterio de la querella no hay absolutamente ningún nivel de duda. Para la certeza que hay que tener a esta instancia del proceso de la existencia de los hechos y hasta el punto de las pruebas que tenemos de la autoría del imputado. Y esto no surge solamente de la denuncia de la mamá, sino que surge de la Cámara GESEL, de las pericias psicológicas y los psicodiagnósticos que luego se llevaron adelante sobre la niña, de pericias tecnológicas que dan cuenta de comunicaciones inapropiadas entre los sujetos involucrados en el proceso, de testimoniales de personas cercanas que dan cuenta de las circunstancias de tiempo y espacio en las que habrían ocurrido los hechos, de oficios a migraciones que nos dan fechas precisas de las venidas del imputado al país. Entonces, ha sido una causa en donde el marco probatorio fue amplio y a criterio de la querella apunta hacia un lugar bien definido, que es debemos escucharlo en indagatoria, que dé las explicaciones y luego avanzar. Ahora, recién cuando yo le preguntaba por la víctima, usted decía, bueno, ahora ella necesita respuestas rápidas. Sí. Y la pregunta es para Susana y Silvia, ¿cuán importantes son esas respuestas rápidas para poder ir sanando o llevando adelante su vida de aquí en adelante? Desde lo que nosotros vemos es la excepción. O sea, mi compañero Sebastián Cuatromo, cofundador de nuestro grupo, tuvo la extraña, si querés, suerte de haber logrado llevar a condena al que fue su abusador 20 años después de haber sido cometidos los abusos. Pero es una excepción. La regla en este delito es la absoluta impunidad del agresor. Por eso yo, además, yo lo que le digo a las mamás es, en general, y a los adultos protectores, nuestra suerte como sobrevivientes y adultos protectores, tenemos que, de alguna manera, separarla de la suerte de la judicial. Porque si nosotros atamos, que el nuestro único, en mi caso, yo soy sobreviviente de abusos y además me tocó ser madre protectora. Yo me casé con un abusador. Y cuando yo salgo a defender, a intentar cuidar a mi hija de su progenitor abusador, a mí legalmente me fue todo mal. O sea, que si, lo cierto... Además de vos haber sido víctima, a ver si me queda claro, Silvia también fue víctima tu propia hija. Sí, sí, en verdad, me pasó lo que nos pasa a muchísimas, las que somos sobrevivientes de abuso y maltrato en la infancia, y es que no es repetir la historia. Yo creo que volvés a no tener olfato y volvés a engancharte con tipos que son jorobados, psicopatones, con un modo de relación jodidos. En el abuso lo que se da es una relación totalmente asimétrica y jerarquizada, donde está el poder, donde la niña, la víctima, queda en un lugar total de sumisión. Cuando eso acontece, se ponen en juego psicológicamente diversos mecanismos que no mirás y te corres y tratás de sobreadaptar a una situación que es terriblemente dolorosa, súper jorobada para la niña. O sea, es como si mirase para otro lado mientras eso está aconteciendo. Cuando esos procesos vos los haces crónicos, como cualquier, cualquier proceso, es como si se rompiese, como si fuese un mecanismo que se rompe. Entonces después, cuando seguís creciendo, cuando sos adulta, seguís con ese mecanismo roto. Y eso posibilita de que quizás no puedas defender a tu hija como quisieras defenderla, porque vos tenés ese mecanismo roto, porque eso te ha pasado. No es que vos seas responsable, no es que la mamá sea responsable. No, no, por supuesto que no. Perdón, tenemos... Sí, para compartir un momento, para volver al caso Favro, que también me gustaría analizar esto, porque es parte de la sociedad. Hasta hablamos de la pareja de Favro, es Larisa Riquelme, quien hizo una manifestación pública a través de Instagram. Ahí está, Larisa Riquelme. Siempre de tu mano, amor, Jonathan Favro. Pueden hablar, opinar, acusarte, mas nadie sabe lo que hay detrás de esto. Ciertos medios se encargan de aclarar, según ellos, lo que ocurrió aquí en México. Lo cierto es que a vos no te dejaban salir de México por una causa abierta, por no haber declarado el ingreso de unos cheques del club JDC que te habían pagado en la causa argentina. Pusiste tu vida en las manos de un abogado que hizo honor a su apellido, ya que se burló, se está refiriendo a burlando, por supuesto, de vos aceptando tu defensa. Sí, sí. Mas estuvo ocho meses sin que moviera un dedo a favor tuyo, sin presentar ninguna diligencia, dejando a la parte acusadora a su libre albedrío, sin avisarte que tenías que presentarte a declarar en la Argentina, dejando que libren una orden de captura por incomparecencia. Nos prohibió hablar a la prensa, luego entendimos el porqué. Cuando Carmelo Martínez fue a BBA a reunirse con él, no pudo venderle humo, no pudo justificar que ni siquiera copia del expediente tenía, una vergüenza de profesional. Ahora contamos con los mejores abogados. Rodolfo Baqué, de Argentina, quien se va a encargar de mostrar tu inocencia haciendo lo que nunca hicieron, defenderte. Carmelo Martínez, de Paraguay, que vinieron hasta México el día de ayer para acompañar a los abogados mexicanos, Marco Aurelio Núñez Cue, Fernando Ruiz Contreras y Orlando Casas, para que tengas todas las garantías procesales a fin de que puedas ir a Argentina a brindar tu declaración, a fin de brindar tu declaración. Ocho meses que la gente te acusa dejándote como el peor de todos, ocho meses sin poder defenderte, ocho meses de estar siendo juzgado por personas que no saben la verdad y se creen jueces. Ocho meses que muchas se aprovecharon para acusarte de hechos similares, ocho meses que los medios se encargaron de desprestigiarte sin tener conocimiento, guiándose de lo que decía la parte acusadora a favor de ellos. Confío en Dios y sé que a partir de ahora con los abogados honestos todo se va a aclarar. Aquí lo único que existe son tres víctimas de personas inestrupulosas que no les importó nada de nada. Estamos contigo, amor, te amamos. ¿Cómo hay que leer esto? A mí me parece como que es muy difícil aceptar algo así. Es muy difícil aceptar. Yo no me pondría a juzgar en este momento y ahí sí digo lo mismo que decía Susana, para esto tenemos al Estado. Cuando yo me encontraba en medio de la lucha judicial intentando proteger a mi hija, yo pedía, la ilusión era tener un Estado que venga, un juez que venga a poner orden a mi desorden. Porque asumir que vos te enamoraste y que vos, o sea, te enamoraste, tuviste hijos con una persona que realmente le gustan los nenitos o las nenitas es espantoso, es algo inaceptable. Vos sabés que ante esa desesperación que yo tuve, salí a buscar madres, empecé a armar grupo de madres porque yo decía cómo se sigue la vida con esto y por eso empecé a formar el grupo de ayuda de pares que lo continuamos hasta hoy todos los sábados que hoy está formado por sobrevivientes adultos y sobrevivientes adultos y adultos protectores, tenemos abuelos y abuelas protectores y protectoras, tenemos madres, tenemos padres y es muy lindo esto de ver cómo nos juntamos y compartimos de alguna manera el horror y cómo en el hablar y el compartir la palabra vamos de alguna manera disolviendo esto que te digo que es intransferible. Es decir, en este caso según lo que leemos de Larisa Requeme vos lo que creés es que no puede aceptar, no puede ver lo que está sucediendo al lado suyo. Es más, a más de una de las mamás como a mí nos preguntás y en el fondo del alma queremos que nos demuestren que no pasó. Yo siempre digo... O sea, a pesar de que, bueno, haya sido un hijo hay algo interiormente que quiere encontrar que esto no ocurrió. Porque es un horror solo pensarlo. Entonces, por eso digo, como sociedad creo que también actuamos en esto de negar el tema del abuso y hacer como que esto no pasa porque acercarnos al horror que significa es muy doloroso. Ahora, del otro lado vos tenés que el 20% de la población hoy, según Unión Europea está siendo abusada. El 20% porque es uno de cada cinco según Comunidad Europea. Unión Europea. O sea que el horror por lo que está pasando la niñez y por la que pasamos nosotros necesitamos de adultos que en verdad digamos bueno, esto es un horror, esto nos espanta. Por eso yo te decía esto. Tenemos que hacer grupo para ver cómo hacemos primero sabiendo que los abusadores están entre nosotros, están en nuestras familias, están en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos políticos y las víctimas también. Entonces, ante eso yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en el sostén de los sobrevivientes y las víctimas actuales y no dar apoyo en verdad por lo menos mientras la justicia hace lo que tiene que hacer la sociedad no dar apoyo y sostén a los abusadores. No avalar con el silencio también, ¿no? Y con la práctica. Pero cuando vos hablas que hay una niña abusada, hay una niña abusada, una mamá o un papá, no depende de quién sea el victimario, que también está siendo abusado, hay una familia, hay un continente, hay una sociedad que está alojando el horror. Entonces, cuando el Estado a través de la justicia, de los jueces, no se hace cargo de ese horror, nos deja sumergido ahí. Entonces, nosotros no vemos, claro, porque estamos en el medio del abismo. Entonces, esto que le acontece, este abuso en esta relación asimétrica en la niñez, después se sigue reproduciendo los femicidios. Vos te das cuenta, hay muchísima semejanza entre violencia de género, abuso sexual, que se llama abuso sexual infantil, que debería llamarse abuso sexual, llevado por parte de un adulto para tener bien cloro eso, y lo que es el abuso político. Siempre son relaciones de fuerza, de poder. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y lo único que tenemos donde sostenernos, y estos días lo vimos, es el Estado. Sí, tal cual. Sí, entonces, el representante del Estado en este caso es el Poder Judicial, es la justicia, en caso de que se declare culpable a Favro. ¿De qué pena estamos hablando? Bueno, aquí hay un concurso de delitos, digamos, está la figura del 119, de nuestro Código Penal, en concurso ideal con el 125. Bajado al lenguaje menos técnico, está la figura del abuso sexual de un menor de 13 años, por otro lado, con ciertos agravantes, lo cual contempla una pena en expectativa por el mínimo de la escala de 8 años, y por el máximo de la escala de 20 años. Bien, queda clarísimo. Bueno, les agradecemos